Seguimos hablando del Barcelona. Xavi, en todas las ruedas de prensa, siempre saca alguna excusa. Ayer no era excusa, era una realidad. Es que fallamos mucho. Es que fallamos mucho. Es que somos uno de los equipos que más fallamos ante la portería rival. Oiga, pues entrenen más. Busca una solución. Sabemos que los goles los tienen que marcar los jugadores, pero busca alguna solución. Tranquilice a sus jugadores. Que no tengan esa presión que dicen que llega desde los medios de comunicación. Que yo no me lo creo, ni les voy a comprar nunca ese boleto, porque no es la verdad. Entrenen más. Busquen soluciones. Estoy convencido que a lo mejor con otro entrenador, aunque ya les he dicho y vuelvo a repetir, y no quiero ser cansino, que Xavi tiene que quedarse hasta final de temporada, por lo menos, porque se le ha renovado hace poco. A lo mejor con otro entrenador, los jugadores tienen más confianza. A lo mejor es psicológico y usted, como entrenador, también tiene que utilizar la psicología. Por cierto, el árbitro, Miguel Ángel Ortiz Arias, no me gustó. Hay dos acciones, lo he dicho antes, que hay que analizar y mañana, con más tranquilidad y con Sergi Albert, las analizaremos. Tenemos un posible penalti de Rafinha dentro del área del Barcelona, que le hace un jugador del Valencia, y otra en el área del Valencia, una posible falta dentro del área Araujo. Pero, entradas a destiempo de los jugadores, consintiendo esas entradas sin tarjeta, alguno del Barcelona se fue de rositas, incluido Frenkie de Jong, podría haberle mostrado la segunda tarjeta perfectamente a Frenkie de Jong, a Joao Félix, y algunos del Valencia, que pasaban como aviones, sobre todo en la primera parte, y alguna tarascadita que otra, de esas que dejan huella, pues también se podrían haber mostrado alguna que otra tarjeta. Pero, en fin, los árbitros ahora parece que lo permiten, o permiten más, iba a decir, lo permiten todo, no es así, pero sí que permiten más, sí que dejan más el contacto antes de sacar la tarjeta. Bueno, no sé, para mí el arbitraje español es un auténtico desastre. Y sabiendo quién lo dirige, pues, ¿qué quieren que les diga? Esto, o se cambia la persona que los dirige. Hay unificación de criterios. ¿Y se hacen las cosas de otra manera? ¿O vamos a estar así toda la vida y esto no va a cambiar absolutamente para nada? Por cierto, que los gurús estos de los... de las redes sociales, que se las prometían muy felices cuando el balón entra, hablan así como si lo supieran todo, ahora me cuentan que están todos desmoralizados, y algunos ya no saben qué decir. A mí todo esto no me pilla de sorpresa. Ya les dije hace mucho tiempo que no estaba de acuerdo con todo lo que se dice en el entorno barcelonista, o en gran parte del entorno barcelonista, porque yo no le compro ningún relato al presidente ni al entrenador. Y quiero que triunfe Xavi, pero no a cualquier precio. Y me cuentan que los medios de estos de redes sociales, los que ustedes ya saben, los que hemos nombrado, están muy nerviosos. Y algunos han perdido los papeles, algunos ya no saben dónde ubicarse, no saben qué decir, no tienen argumentos. Nunca los han tenido. Pero cuando el balón entraba, hacerle la pelota a la puerta, hacía mucho más fácil el poder hacer un vídeo, subirlo y ganar dinerito. Ahora, no saben qué decir, porque no tienen, no tienen argumentos. Nunca los han tenido, de verdad. Algunos me cuentan que tienen que, parece ser que se pueden comprar los suscriptores de YouTube, y parece ser que un canal está comprando desesperadamente suscriptores, porque no entran esos suscriptores de manera normal y los compran. Yo no sé si eso se puede hacer o no. A mí me dicen que sí. Yo no voy a comprar nunca suscriptores. Los suscriptores que tengo en el canal, son los suscriptores que la gente... le apetece estar. Yo no voy a comprar ningún suscriptor. Ninguno. No vamos a comprar ningún suscriptor en el canal Guijarro en Tenerbol Rana. Que otros canales lo puedan hacer o lo quieran hacer, y alguno parece ser que ya lo está haciendo, es su problema. A mí me gusta saber lo que hay en mi canal, pero con naturalidad. Con la verdad por delante. Y los que son, son. Y los que puedan venir, pues vendrán, si Dios quiere. Bienvenidos serán. Pero no vamos nunca a comprar ningún suscriptor. Como hacen otros. Que no tienen argumentos, y lo único que saben hacer cuando no hay noticias, es meterse con el eterno rival, el Real Madrid. Esto no lo vamos a hacer aquí nunca. No somos así. Ustedes ya me van conociendo y saben que no soy así. El problema que tiene el Barcelona, me van a disculpar, continúo, el problema que tiene el Barcelona es muy claro. Es muy claro. Es un equipo desequilibrado. La plantilla, me refiero, es una plantilla desequilibrada. La plantilla se hace en base a la improvisación. Y cuando una plantilla se hace en base a la improvisación, y se le intenta meter toda la caña del mundo a los chavales, metiéndoles la presión incorrecta e inoportuna, de que tienen que sacar en momentos determinados las castañas del fuego, es que vamos mal. Porque los chavales empiezan a triunfar en los momentos en que los veteranos los dead. Que realmente son fichados para que el equipo funcione. Están funcionando. Y luego van metiendo a los chavales progresivamente, y si son buenos, se adaptan, y salen las cosas bien. Ahora la minya mal, que hace en alguna ocasión algún travesaño, alguna jugada que puede decir, la gente, que bien lo hace y tal. Pero ya ha perdido esa continuidad. Ayer salió en Valencia y, bueno, uno más que pasa desapercibido. Los Joao solo tienen que jugar, o parece que hay que jugar, contra equipos portugueses, o contra el Atlético de Madrid, en el caso de Joao Félix. Porque luego vuelven a bajar. Sí, sí, ayer marcó Joao Félix, sí. Pero, aparte del pedazo de pase de Franky de Jong, y luego la asistencia a Rafinha, y este a Joao Félix, que estaba solo para empujar el balón, díganme qué hizo Joao Félix ayer. Aparte de alguna faltita que otra que podrían haber mostrado alguna tarjeta. Esto no es lo que prometieron, ni el entrenador, ni el presidente. El año pasado ganamos la liga, pero la ganamos por lo que ustedes saben, porque no hubo competitividad. No hubo ninguna competitividad con respecto a los equipos que venían desde atrás. Pero este año sí que hay competitividad. Este año sí que hay equipos que están luchando, por lo menos estamos a punto de terminar la primera vuelta, y hay un montón de equipos que, ojo, ojo con la Champions, que este año podría ser una plaza cara, de conseguir. O cambian las cosas, cuidado, la Real Sociedad y el Atleti de Bilbao están tocando la puerta. Ayer el Atleti, el Atleti de Bilbao le marcaba dos goles al Atlético de Madrid. Otra vez mal partido del Atlético de Madrid. No es de fiar, como dicen algunos, para que gane este año la liga. Todo puede pasar, pero a mí me dais impresión. Yo a los que veo firmes en la lucha del título, al que lo veo por encima de todos, es al Real Madrid. Si no falla en algún partido raro, el Madrid este año tiene muchas opciones de llevarse la liga. Y lo digo con toda sinceridad, porque tiene un banquillo y sobre todo tiene un centro del campo que es inmenso. Los que juegan y los que no juegan y salen luego. Y si hay lesiones, es igual. Los que salen lo hacen bien. Esta es la diferencia. El Barcelona tiene un buen equipo, un buen once, pero si lo vas retocando y vas quitando jugadores por lesión o por sanción y tal, pues ya empieza a ser un equipo menor. Y no está a la altura de las circunstancias. Y lo digo de corazón. La experiencia, la veteranía y el ver cada día cómo se desenvuelve el equipo en el terreno del juego. Nos han vendido una historia y la realidad es completamente diferente. y Xavi le falta experiencia, le falta madurez, le falta ser más autocrítico, no se puede estar siempre diciendo que jugamos bien al fútbol. Ayer otra vez hemos jugado muy bien, hemos dominado la segunda parte, pero lo de jugar bien vamos a dejarlo en un segundo, un tercer plano porque no es verdad. Creamos ocasiones y pudimos ganar el partido y además con claridad, pero si no estamos acertados, pero no hay un juego que convence. No digas eso. Invéndate otras excusas, que eres un experto en inventar excusas como tu presidente. La realidad es que el Barcelona, cada partido que juega en los últimos tiempos, deja una sensación agridulce y en ocasiones amarga. Y esto ya es algo constante, continuado y esto no tiene, no tiene ninguna lógica y ya cansa al espectador, cansa al barcelonista de toda la vida. Yo hablo con barcelonistas y les he dicho muchas veces que lo que digan en las redes sociales es lo que digan en las redes sociales, pero la realidad está en la calle y los aficionados del Barça están muy decepcionados con todo lo que se está haciendo. Cuando alguien promete algo y luego no lo cumple, está mintiendo y cuando alguien miente, al final ya no tiene la misma confianza del que los, del que le vota, del que lo pone en un sitio. Eso es una realidad. En fin, el Valencia ayer, un equipo de reconstrucción, este sí que está en reconstrucción, los chavales matándose en el campo por los balones y tal, y ves que nosotros en momentos determinados dejamos ver que el balón bote y llega Hugo Bellamón y se expresó esto que es. Pero estamos jugando bien, señor Xavi Hernández, como usted dice, estamos jugando muy bien, estoy muy contento, estoy muy contento. Pues nada, siga usted todo lo contento que quiera, que ya estamos los demás o algunos para decir las cosas que no son como usted las ve ni las cuenta. Y ya está bien de historias y de rollos. ¡Gracias!